Quieta. Estás detenida. Las manos en el coche. Voy a cachearte, así que no te muevas. Peppa. Se te acusa de haberme abandonado. De haberme golpeado. Y de haberme ignorado reiteradamente. Peppa. Peppa, tenemos que hablar. No. Estamos como estamos por hablar. Ya no se habla. Bueno. Pues si no quieres que hablemos, no hablamos. No.